Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos vivita y coleando. Hablamos de poesía hoy que se cumple en 20 de la muerte de la gran gloria Fuertes, poeta a la que la verdad la desataba. Poesía, la belleza capaz de saltarse la dictadura del algoritmo. Nuestra invitada de hoy es una joven segoviana que ha conseguido regresar esa ola que impulsa un viento sin dueño y que lleva a los jóvenes a acompañar sus dudas con cerveza y versos, que ya no se lleva la absenta. Con solo 12 años escribió su primer poema, pero lo guardó para sí misma. Ahora 250.000 seguidores en Instagram disfrutan de sus textos, llena teatros y auditorios. Sabe que hay un bar en la calle Ruiz de Madrid donde se aman las poetas y anda en una pelea que creo solo ella y sus pronombres administran. Buenas noches, Elvira Sastre. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta frontera. Yo encantadísima. Donde estamos los desobedientes. Elvira, ¿hay que vivir para hacer poesía o el sentimiento es más fuerte que la experiencia? Yo creo que hay que vivir y hay que sobre todo buscar esa emoción, que es la base de, no sé si de la escritura en general, pero sí que creo que de la poesía, ¿no? La poesía es el idioma de la emoción. Si no tenemos emociones, si no buscamos esos sentimientos que nos da el día a día, es muy complicado escribir algo de verdad. A mí me enfada muchísimo leer, yo soy politólogo y me enfada muchísimo leer ciencia política mala y también poesía mala, y creo que se publica mucha. Tengo la sensación de que hay muchos malos poetas que terminan creyendo que ellos son más importantes que sus versos, ¿no? Y eso a veces se nota mucho y quieren hacerlos cómplices de su mediocridad. ¿Qué es más importante, el poeta que está detrás o esos versos que producen? Hombre, yo siempre he creído que es la poesía, ¿no? Pero en todos los artes creo que lo que importa es lo que se ofrece a la gente. Al final les estás dando algo que tú estás creando, pero lo que emociona y lo que llega a la gente es lo que está escrito, no eres tú. O sea, creo que los poetas somos totalmente prescindibles y la poesía, desde luego, que no lo es. Es que tengo la sensación muchas veces de que hay gente que en su narcisismo escribe, no le ha pasado nada, lo más que le ha pasado es que le ha levantado la novia o el novio su mejor colega, ¿no? Y nos entregan sus versos simplemente para que nos compadezcamos o para que, no sé, nos congraciemos con su genio. Pero no sé si se puede ser poeta sin humildad. Yo creo que, bueno, la humildad es básico para ser persona en general, pero es cierto que, bueno, si hay gente que cuenta este tipo de cosas pero tiene lectores, pues quién somos para juzgarlo, ¿no? Al final es el lector el que juzga y el que decide si se gasta su dinero en un libro y su tiempo y su esfuerzo en leerlo, ¿no? O sea, puede haber un sálvame de lux de la poesía. Sí, ¿por qué no? Oye, con solo 26 años has publicado en abril de este año tu último libro, Aquella orilla Nuestra. Lo tenemos aquí, un libro ilustrado, un libro precioso. Muchas gracias. ¿Son los poetas como los genios de la matemática que florecen jóvenes? No lo sé, o sea, hay muchos que triunfaron y que han hecho su mejor obra siendo jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Neruda escribió con 20 años su mayor obra. Es cierto que hay otros que según van creciendo van teniendo más lecturas y se van formando y su obra mejora, ¿no? Yo aspiro a que mis libros sean cada vez mejor porque si no, no tiene sentido que los siga publicando. Voy leyendo más, voy aprendiendo más y voy teniendo más experiencia, como decíamos antes. Entonces, sí me gusta en cada libro ofrecer algo mejor que en el anterior. Tenías muchas palabras en casa y ¿es verdad eso de los poetas autodidactas? Yo en mi caso sí que es cierto que no he recibido clases teóricas. Mi maestro ha sido la lectura, mi maestra ha sido la lectura, creo que es básico. A mí siempre que me preguntan qué he hecho para escribir poesía, digo, pues leer. O sea, tienes que leer mil poemas para poder escribir uno simplemente. O sea, creo que es lógico, pero a mucha gente se le escapa, ¿no? Vas como directamente, ah, voy a escribir. Tienes que pasar primero por la lectura. Es básico y creo que es maravilloso. En cambio, en tu obra no aparece como aquel poeta que iba caminando con Juan Ramón Jiménez y Juan Ramón Jiménez le dijo, miren, en Úfares, esa palabra que usted usa tanto en sus poemas y Juan nunca los había visto, ¿no? Es decir, tú no usas palabras de esas como muy rebuscadas como ocurre en alguna otra poesía. No, yo escribo una poesía como la que leo, como la que me gusta leer. No me gusta tener que hacer un esfuerzo intelectual excesivo a la hora de coger un libro de poesía porque lo que busco es otra cosa. Busco aprender de otra manera y busco que me emocionen y sentirme comprendida. Si tengo que hacer un esfuerzo para comprenderlo, entonces ahí algo me falla. Pero sí que es verdad que, bueno, cuido mucho el lenguaje, soy una fanática de las palabras y a veces incluso me divierto, ¿no? Y hago yo mis propios juegos, aunque nadie se dé cuenta, pero yo me lo paso bien. ¿Tienes cerca un diccionario cuando escribes? Tengo el diccionario de sinónimos, vamos, siempre ahí vivo con él. Cerquita. Miguel Hernández leía poemas en el frente durante la guerra y tú los lees en Instagram. ¿Estáis hoy los revolucionarios en las redes? Bueno, yo siempre aprovecho, cada vez que me dan un micrófono y estoy en un escenario, en un teatro, para también compartir mis valores o hablar de los poemas que cuento. Sí que es cierto que la mayoría son de un corte muy sentimental, pero también tengo algún poema social y siempre lo digo, que cada vez que tengo oportunidad de hablar en voz alta aprovecho para contar las cosas que pienso o si hay que denunciar algo o si tengo que mostrar mi opinión al respecto, no tengo problema. Bueno, en uno de tus libros, en la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, en la editorial Visor, que es de alguna manera uno de los marchamos de la poesía consolidada, dices, alguien ahí afuera cree en vos. Hoy he leído la historia de un preso que cada día leía en su celda la frase que otro había escrito. Afuera siempre creyeron en vos. Donde renuevas un verso de Eduardo Galeano, ¿no? La canción de nosotros. Me he mirado a las manos, empañadas de culpa y vacío. He notado esta tristeza mía furiosa, cabalgando sobre mi lomo, hundiéndome en el polvo. He sentido de nuevo la bola de cemento que me cuelga del pecho desde hace un tiempo. Me he dado cuenta de que huir de uno mismo es correr hacia las cosas que nos dañan. Y terminas, entonces has entrado como una brecha de luz hiriendo mi cielo enfermo. Una frase para otro cayendo en mis ojos, una voz que dice yo creo en ti. Empieza como un poema social, pero terminas regresando a los sentimientos. Sí, bueno, ese poema lo escribí a raíz de la lectura de este libro de Galeano que me enamoró por la manera en la que está escrita, que hablaba de la historia de un preso político que estaba en la cárcel y de repente encontraba esa frase que alguien había escrito en otro momento y le daba la fuerza para seguir ahí, para tener la sensación de que alguien, aunque no lo conociera, creía en él y creía en su libertad. Entonces yo en ese momento, de una manera un poco metafórica, me sentía igual de encerrada, igual de presa sin haberlo buscado. Y leer ese libro me abrió una especie de puerta que me ayudó también con la escritura del poema a salir de donde estaba. Las cárceles, leyendo tus libros, las cárceles son las del amor, casi siempre. Bueno, sí, sí, las que nos creamos cada uno. Al final no vienen impuestas, ¿no? A veces nos encerramos sin darnos cuenta en algunos sentimientos y en algunos momentos que, bueno, también está bien estar encerrado y darse cuenta para esforzarse en buscar esa llave que nos saque de ahí. Dice alguien con quien tanto quiero, Juan Carlos Mestre, que la rima de alguna manera empezó a morir con la imprenta porque ya no había que memorizar. Aunque parece que la rima se toma su tiempo para morir. Sin embargo, tú en tu último libro huyes de la rima. ¿Por qué? Sí, bueno, es algo que nunca me ha gustado porque, ya te digo, leo a muchos poetas de la experiencia, Benjamín Prado y Luis García Montero, que tampoco se valen de ella en la mayoría de sus poemas y consiguen que me lleguen de otra manera, ¿no? Le doy más importancia casi al contenido que a la forma y creo que a veces si caigo en la rima es todo mucho más bonito y es como un adorno, pero a mí el mensaje se me pierde un poco. Entonces, a la hora de expresarme... La rima nos distrae. A mí particularmente sí, seguramente a otras personas no, pero para expresarme a mí me funciona mejor así. Me emociona leer en Miguel Hernández un brío, por la pena casi Bruno, La tristeza atraviesa toda tu obra. ¿Qué hacemos con la tristeza, Elvira? Yo lo llevo bien, la verdad. A mí me gusta estar con ella, o sea, nos llevamos bien. Yo siempre digo que es como un animal hambriento que tienes que darle de comer de vez en cuando para que no te muerda. Yo me parece que es una emoción que está infravalorada y que se encuentran muchísimas cosas en ella que no hay que despreciar. Es cierto que no puede estar demasiado tiempo con nosotros, ¿no? ¿Has domesticado a tu tristeza? Sí, sí, la saco a pasear de vez en cuando, sí, está bien. Oye, vienes de América Latina. Allí más que tristeza se desborda la alegría, incluso la más estricta pobreza. ¿Qué has traído de allí? Pues lo de América Latina la verdad es que todavía, y mira que ya llevo unos años en esto y todavía no termino de comprenderlo y creo que nunca voy a poder agradecerlo del todo. Tengo un público allí maravilloso, son unos fanáticos del arte, de la cultura. Siempre he pensado, cuando he ido ya varias veces allí a México, a Colombia, a Argentina, que les falta a lo mejor dinero para muchísimas cosas, pero nunca para comprar un libro y eso me parece algo que aquí estamos tan a años luz de conseguirlo y de que nos eduquen de esa manera que me emociona mucho cuando voy. Y bueno, pues la gente que tengo allí es genial, llevan ahí desde el primer día. Incluso aunque no estaban los libros, estaban ahí pendientes y la verdad es que... Cuando mismo compara la poesía en América Latina y en España, los subdesarrollados somos nosotros. Sí, vamos, cien por cien, cien por cien. También a mí me ha emocionado mucho, por ejemplo, la Semana Negra de Gijón, esas veladas hasta la madrugada de gente leyendo sus poemas. Sí, bueno, aquí estamos mejorando mucho igualmente en estos últimos años. Es cierto que yo vengo de Segovia y cuando me mudé aquí a Madrid, allí no se hacía casi nada y ahora sí que se están empezando a hacer cosas. En Madrid siempre tienes un plan cultural que hacer. Barcelona también es una ciudad súper llena de cultura. Yo he ido de gira por muchos sitios de España y siempre ha funcionado. Entonces yo creo que las cosas también están cambiando porque la gente lo estaba pidiendo. Ahí, Elvira, como una interpenetración entre la poesía y la música en España. Estoy pensando en Marwan, Luis Ramiro, Nars, Diego Ojeda, que constantemente buscan esa fusión. ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final, yo creo que es sobre todo la canción de autor, ¿no? O sea, se nutre de la poesía, no creo que haya un cantautor que no haya leído a un poeta y tenga sus libros de cabecera para escribir sus canciones. Al final son dos artes muy parecidas, que no son iguales y cuando se juntan surge una tercera cosa que es maravillosa y es súper bonita, ¿no? Yo siempre digo que leer un poema acompañado de una guitarra, de un violín, queda genial, pero puedes hasta leer hasta la lista de la compra, ¿no? Que te va a quedar bonito. La música tiene eso, que acompaña y que suaviza todo mucho. Dímelo a mí que la semana pasada cante un rap. Bueno, leyendo tu libro, Aquella orilla nuestra, ha habido un momento en donde me ha asustado un poco por un riesgo que sí que veo en mucha poesía actual, no solamente de gente joven, sino también de gente madura. Y es el riesgo de que la poesía se convierta en ocurrencia, como dice de alguna manera elogiosamente Benjamín Prado en uno de los prólogos de uno de tus libros, en el de, precisamente, creo que en aquella orilla nuestra o en otro anterior, ¿no? Lo he leído en uno de ellos. Sí, en el primero me hizo el prólogo y en el epílogo, en el de la soledad. Entonces, no, entonces es en el otro, en el primero, que me lo he dejado arriba. Una poesía llena de imanes, ¿no? Dice Benjamín Prado. ¿Hay un riesgo de que la ocurrencia devore a la poesía? Pues no sabría decirte, la verdad. Es que para mí, al final, o sea, tengo distintas opiniones según te hable como escritora, como lectora. A mí es muy complicado ahora mismo que me emocione algo. Entonces, cuando encuentro un poema que me cuenta algo distinto, me agarro a él y no lo suelto y me agarro al autor o a la autora y tampoco lo suelto y me vuelvo una fanática, porque ya te digo que es muy complicado. Entonces, para mí tiene como más importancia el ser original y el tener una voz propia y contar las cosas de una manera que emocione, pero sin estar repitiendo algo que alguien ya ha dicho. Leyéndote me he acordado de un verso de Huidobro, que dice, solo como un cometa sin manto muriéndome de frío. Dices tú, lo que más me gusta de tu tristeza es la muerte, las heridas. ¿Celebras la pérdida? He aprendido a hacerlo, porque creo que no nos queda más remedio. Cuando pierdes a alguien que quieres y que forma parte de tu vida y de tus emociones, tienes que aprender a gestionarlo de una manera que eso no te consuma. Entonces, al final, es como lo que hacen los mexicanos con el Día de los Muertos, que celebran a los que se han ido y les recuerdan y hacen unos actos que es como una manera de decirles que todo está bien y que pueden seguir tranquilos. Creo que es una manera de vivir en paz, que al final es lo que necesitamos todos. Sois poetas, no poetisas. Sois poetas para reivindicar un espacio que no es ni mucho menos de segunda. ¿Y tú identificas esa voz como mujer en tus poemas? En los poemas, no. Yo siempre he defendido que creo que la poesía no tiene género y no debe tenerlo. Al final son palabras. Sí que es cierto que a la hora ya de ser escritora y de acudir a actos y de que te llamen y demás, ahí siempre está el problema del género, que a veces es incluso algo que a mí me fastidia mucho porque hay como una especie de discriminación positiva que yo la detesto y me da muchísimo coraje y estoy anhelando el día en el que no sea noticia que yo sea una mujer. Dime un maestro o maestra que merezca realmente ese nombre. Uno solo. Dime dos. Yo, Benjamín Prado, no puedo no nombrarlo porque para mí es el que me abrió la puerta a todo esto y me la sigue abriendo y me ha enseñado muchísimas cosas, tanto a nivel personal como profesional en la poesía y en la vida. Y hay una poeta que a mí me fascina también y con la que me siento muy identificada, que es Idea Vilariño, y se la recomiendo a todo el mundo porque me parece una maravilla. Dices tú, me duele todo el cuerpo desde que no me quitas la ropa. Amor, ahora que empieza el frío, desobedientes, desnudaos, enamorados o enamoraros desnudos y leyendo, a Elvira Sastre seguro que va a ser todo mejor. Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera, enhorabuena, porque ayudes a recomponer esa ola que parece que viene y se va, pero que siempre está escondida y que hace que la gente joven, cuando necesita respuestas, vea que la poesía las tiene. Está ahí, siempre. Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tú, Lolo, desenfunda. Este pulsador te cambiará la vida.